Con los cumbias, Kings En ti, en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana Yo me espero a ver si estás ahí Los papás solo se quejan y estar juntos No nos dejan porque soy mejor para ti Ay, 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 mi vida Debo verte escondida Es lo que sea, yo lo haría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero Mi cielo, chiquilla Te espero, sin ti yo te muero Ya lo ves, ya estoy Tan loco por ti Cuando te veo venir No sé ni que me si no encuentro la manera De decirte lo que siento Que tengo uno de por dentro Que me molesta vos Ya lo ves, ya voy Siempre detrás de ti Para ver si te olvido Yo te quiero enseñar En un tanto del camino Para que tú estés conmigo Me lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras estimular Por uno de mis pies Mi dulce niña Tú me fascinas Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Quiero tu piel con ese rayo del sol Quiero tu cuerpo con un bello calor Bombón, bombón Cuerpo caliente en la orilla del mar Pasa en la gente y te quiere mirar Bombón, bombón Sabes al chocolate Sabes al chocolate, sí Besote, besote, quiero besar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar 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 Quiero bailar Quiero bailar Chocolate es lo que yo quiero Ay mamacita eres todo lo que yo quiero Si no estás conmigo sabes que me desespero Ay mamacita eres todo lo que yo quiero Si no estás conmigo sabes que me desespero El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Estoy harto, ya no aguanto en un momento tu mamá Me molesta todo el tiempo, no nos deja ni quemar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le da pa' el pan Y dice El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Ay quedo compadre